... Queremos recordar a toda la población interesada que desde la Secretaría de Salud y Acción Social contamos con la tarjeta del Plan Más Vida, Visalimentos, es una tarjeta destinada para aquellas familias en situación vulnerable donde haya alguna integrante embarazada o con menores de 5 años. Pedimos a la gente interesada que se acerque a cada centro de atención primaria de la salud que esté ubicado en su barrio, que lo hable con la trabajadora social correspondiente, que le va a pedir la documentación que es muy sencilla a presentar para que nosotros le podamos tramitar este beneficio. A través de este trámite pueden adquirir una tarjeta Visa que en forma mensual, una vez que le den el alta, va a poder tener un ingreso mensual que puede ser destinado a distintas necesidades, ya sea alimentos, pañales y demás. Respecto a la documentación que tienen que presentar, es muy sencilla, es fotocopia del documento de la mamá y o del papá, fotocopia del documento de los menores de 5 años y fotocopia de las libretas sanitarias, de las libretas de vacunas. Igual aprovechamos esta ocasión para que todo aquel interesado se acerque a la salita y se asesore sobre este trámite. Gracias.